El Centro Cultural San Marcos de Toledo, ubicado en la calle Trinidad número 7, acoge hasta el 22 de mayo la exposición Alfonso X, tres culturas, un rey. Alberto Romero es el autor de esta muestra en la que lleva trabajando varios años. Iniciar un proyecto que ahora lo vemos, pero esto tiene casi más de cuatro años de trabajo, y ponerme a dedicar a hacer obras dedicadas a toda la corte, a las costumbres y a la época, pues tiene un trabajo intenso, sobre todo de estudio. Experto en trabajos relacionados con efemérides, como toledano no quería dejar pasar la oportunidad de hacer algo para una de las citas más célebres del 2022, el octavo centenario del nacimiento del rey sabio. Arrancó porque quería estar, pero nunca me imaginaba que iba a ser un proyecto expositivo, sino que quería hacer alguna obra conmemorativa del rey. Pero me sentí tan enganchado a leer la historia de este rey tan importante de la historia de España, que me vi inmerso e involucrado en un proyecto muy apasionante. La muestra está compuesta por alrededor de unas 50 piezas, con las que se pretende dar una visión amplia de la vida y obra de Alfonso X. Hay una parte, que es la parte detrás de mí, que es todos los personajes más importantes de la corte que estuvieron y que tuvieron más influencia en el rey sabio. Luego, otra parte, la forma, esta época del rey es muy característica por la convivencia que tuvieron los judíos, los cristianos y los musulmanes. De hecho, muchos de ellos eran muy inteligentes, muy sabios, y le ayudaron en la escuela de traductores, que también recalco con varias obras dedicadas a la escuela de traductores, y también doy mucha importancia a los libros que él escribió dedicados a las tablas alfonsíes, a los libros astronómicos, a los juegos de la ajedrez, el juego de las damas, pues bueno, hago una cierta referencia. Y como no podía faltar dentro de la exposición otra parte de cinco piezas dedicadas a las cantigas de Santa María, las cantigas de Santa María, que las creó él, pues bueno, hago cuatro piezas donde profundizo en los instrumentos que se utilizaban en la época. Y para mí un poco, no lo más importante, pero una parte muy esencial de la exposición es todo lo referido a los astros, a los planetas, a la astrología, a la astronomía, porque es admirable que hace 800 años un rey tuviese tanta ilusión, tantas ansias, y tanta influencia a posteriori. La formación de Alberto Romero está vinculada a la escultura. Es por eso por lo que nos explica que todas las obras de pared que realiza. Es una obra muy plástica, muy orgánica, muy textural, en la cual mezclo muchísimos materiales. Las piezas se ejecutan no de una en una, sino de varias, debido a la técnica, al proceso de secado, de prensado. Entonces requieren un tiempo para que poco a poco se vayan desarrollando, secando, para poder ir pintando. Tras su paso por la ciudad de las tres culturas, la exposición recorrerá distintos puntos de la geografía española, con el objetivo de seguir divulgando la labor y el legado del rey castellano. Y aunque parezca que la muestra está completa, Alberto Romero nos confiesa que en las próximas salas, nuevas piezas irán complementando este recorrido por la historia de la mano del arte. La exposición de Alfonso Cimor Sabio no va a ser solamente esto. Voy a seguir ampliando la obra porque va a haber sitios también muy grandes, muy importantes, que van a requerir mayor número de obras. Gracias.